Mi querida Dalila, adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene informes sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy en juicio en Estados Unidos. Esto luego de ser cuestionado por la presunta participación de García Luna en cuanto a recursos en la candidatura de Margarita Zavala y de México Libre Organización que buscó el registro como nuevo partido en la participación de ambas situaciones. El mandatario federal dijo que la próxima semana el titular de la UIF, Santiago Nieto, dará la información. Vamos a escuchar. Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe de apresurarse ningún juicio. Tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos. No hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos. Hay que presentar denuncias o hacer las investigaciones con pruebas. No hay una solicitud que yo sepa de la fiscalía, pero sí hay mucha investigación, sobre todo el manejo del dinero. El mandatario federal dijo que a partir de octubre se informará quiénes de su gabinete participarán como candidatos a algún cargo de elección popular y quiénes quedarán en su lugar. Dijo que van a privilegiar el equilibrio del número de mujeres y hombres dentro de las dependencias federales. Vamos a escuchar. Tengo la dicha de contar con un equipo de trabajo muy bueno, de mujeres y de hombres comprometidos, leales al pueblo, gente honesta, con convicciones. Es un buen gabinete. Entonces, vamos a esperar. Sí puedo adelantar que se van a mantener los equilibrios. Es decir, tienen que participar mujeres. Entre otras cosas, este es el gabinete en toda la historia de México con más participación de mujeres. Y así va a continuar. El presidente también se refirió a lo que viene con las campañas electorales. De nuevo, citó el caso de la negativa de entregar el agua por parte del gobierno de Chihuahua como un ejemplo de cómo se politician los temas de interés nacional y con lo cual él dice ya iniciaron las pre-campañas, no de manera oficial, pero sí de esta forma para ganar votos porque aseguró que si hubieran cumplido en el caso de Chihuahua ya hubieran acabado de entregar el agua a Estados Unidos solo con lo que se ha evaporado de este líquido. También dijo que la tardanza en la extinción de fideicomisos en la Cámara de Diputados es un asunto electoral. Él se dijo tranquilo porque la fuente del poder es el pueblo. Así lo dijo. Escudo protector es esta conferencia y mi ángel de la guarda es el pueblo. Si se tiene el respaldo del pueblo, si se cuenta con el apoyo de la gente y se mantiene la comunicación con el pueblo, no hay nada que temer. Entonces, esa es la estrategia. Por eso no estoy preocupado. Estoy ocupado en enfrentar las crisis de la pandemia y la crisis económica, pero con mi conciencia tranquila y trabajando por el pueblo. Ya muchas cosas se hacen con propósitos electorales. Esto de Chihuahua, que no nos permiten cumplir con el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos, pues es electoral. En torno a las remesas, el presidente insistió que no se registraron las caídas que se tenían previstas. También apuntó a organismos internacionales y medios también internacionales que no han sido, dices, profesionales. Esto fue lo que dijo. No tienen profesionalismo y le falta ética, sobre todo. Estamos hablando del New York Times, porque apantallan, ¿no? New York Times, Wall Street Journal, ya salió en el Financial Times, ya salió en el Washington Post, también en el Banco Mundial, imagínense, el Fondo Monetario Internacional. O sea, había que casi ponerse de pie cuando hacía un pronóstico, eran como sentencias. Pues todos esos pronósticos fallaron, afortunadamente, hasta finales de septiembre y sigue el mismo porcentaje, 10% de incremento en remesas con relación al año próximo. Bueno, luego de que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas pidiera liberar a Brenda Quevedo, quien está encarcelada desde hace más de una década sin sentencia por el caso del secuestro de Hugo Alberto Wallace, por considerar que su detención fue arbitraria, el presidente dijo que su gobierno atiende todas las recomendaciones de organismos de derechos humanos, por lo que revisarán el tema. Este es el reporte. Muchas gracias, Dalila, por este reporte.